¿El amor se ha perdido? ¿Todavía existe? ¿Es un privilegio de los ricos? ¿De los poderosos? ¿Es posible encontrarlo? En las asambleas regionales de los Testigos de Jehová del 2019 se abordará el tema del amor. ¿Qué es el verdadero amor? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Y cómo podemos darlo y recibirlo? Para Dios, usted es muy importante. Él quiere que sepa que aun en este mundo lleno de odio, es posible hallar amor. No se ha perdido. Y el amor nunca falla. No se ha perdido. 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 No se ha perdido.